Hacker y Genal, del hombre de tus sueas más menosos al protagonista de tus peores pesadillas te hará abrir admiración pasar miedo en la nueva película de Netflix, un thriller satarrico ambientado en el mundo artástico de los acontilden geles pese a que quizás le recuerdes más por papeles en películas como Amor y otras drogas o Brokeback Mountain, lo cierto es que en los últimos tiempos Hacker y Genal se ha decantado más por películas independientes que él mismo considera raras. Así lo dijo durante su última aparición en el programa de Stephen Colbert, donde tuvo ocasión de hablar sobre su nuevo papel en Velvet Buzzsaw, el thriller satírico de Netflix sobre el mundo artístico en Los Ángeles. En la ficción, que se podrá ver en Netflix a partir del 1 de febrero, el actor californiano interpreta a un pretencioso crítico que quiere ir más allá de la superficialidad de su trabajo. Ver Galera A en la película, se intenta señalar lo ridículo de la escena del arte contemporáneo de la ciudad de Los Ángeles, donde artistas de mucho dinero y grandes coleccionistas pagan un alto precio cuando el arte entra en conflicto con los negocios. Está escrita y dirigida y escrita por Dan Gilroy, con quien Guillén Aal ya trabajó en la nominada al Oscar Nick Crawler, y producida por Jennifer Fox. Junto al programista, podemos ver en pantalla a René Russo, también formó parte del reparto de Nick Crawler, Zahue Aston, Natalia Dyer y John Malkovich, entre otros. Gilroy se vio inspirado para crear esta historia en un viaje a una exposición a las afueras de Nueva York, cuando se vio dando vueltas por un enorme y vacío polígono con perturbador arte moderno, según explicó a Vanity Fair, Estados Unidos. Terminé en el sótano de las instalaciones, en donde había sillas de dentista y ratas, corriendo por los suelos. Pensé que podría ser un lugar perfecto para una película de terror. Ver Galera a la pasada semana, vimos a Hake Guillén Aal dar un nuevo salto de género en su carrera, puesto que se ha unido al universo Marvel con la secuela del Spider-Man de Tomoyant. Según pudimos ver en primer tráiler de la película, interpreta al histórico villano Misterio, pero no parece ser tan malo en las escenas que vimos, será una manera de engañar al amistoso vecino Trepamuros cuando se encuentra lejos de casa. El actor no quiso dar ni un solo dato sobre los secretos del filme, pero admitió que fue muy divertido. Tenía ganas de un papel que me permitiera hacer algo con él. No sé si lo que hice fue bueno, pero lo hice, y es muy emocionante, explica durante la misma entrevista con Colbert. Sobre el salto de películas más independientes y pequeñas a un gigante del mundo de los superhéroes de Marvel, Hake asegura que cuando estás trabajando frente a la cámara, parece un filme más pequeño. Los actores son geniales, el reparto es muy bueno y el director, John Watts, es fantástico. Realmente crea un espacio en el que puedes probar cosas y experimentar, por lo que no te sientes como un automata, haciendo cualquier cosa, añadía sobre su interpretación.